Se conoce la verdadera razón por la cual Thalina pues corrió a Paula Levy de su casa. Esto está más contundente que nunca y aquí en Famous Close Up te contamos hasta el último detalle. Amigos, el nombre de Paula Levy ha sido tendencias en todos los medios de comunicación en los últimos días luego de que esta adolescente de apenas 18 años hiciera una revelación completamente contundente a través de un live en su cuenta de Instagram donde confesaría que su abuela Thalina de 79 años la había corrido de su casa. Agárrense con esto porque este cuento pues da para mucho más. ¿Dónde está tu abuela? En su casa de la cual me corrió. Amigos, esta revelación fue completamente fuerte y sobre todo pues todos los fanáticos se fueron en contra de la conductora Thalina porque no podían entender cómo estaba desamparando pues a una niña de 18 años la cual no tiene ni cómo valerse porque en este mismo live también nos revelaría pues que no tendría ni a dónde vivir, no tiene ni cómo pasar la noche. No tengo casa, soy homeless, vivo donde crecié la noche. Amigos, luego de saber todo esto y nosotros quedar muy preocupados pues el día de hoy a través del programa de Gustavo Adolfo Infante en YouTube nos revelaría que lamentablemente pues Paula tiene una forma de actuar completamente desadaptada y que incluso en el momento que esta adolescente decidió dejar a su padre y venirse directamente a Ciudad de México a vivir con su abuela pues actuó de una manera muy fea en cuanto a que agarraba cosas sin permisos como cuadros, computadoras, dineros, teléfonos, una serie de cosas para llevárselas y revenderlas aparentemente pues esta niña tiene ciertas adicciones y ciertos gustos a sustancias ilícitas cosa que no le gusta para nada a su abuela Thalina de hecho pues en el momento que Paula se va de la casa de su abuela la que la recoge es Ana Bárbara pero dentro de la casa de Ana Bárbara esta niña cometió los mismos errores y por eso pues ya no la quieren ni en la casa de su abuela ni mucho menos en la casa de Ana Bárbara de hecho esto lo podemos confirmar a través de este mismo live en donde Paula pues hace un llamado a toda su audiencia a todos sus fanáticos pidiéndole que por favor vayan a la cuenta al último post de Ana Bárbara y le dicen que deje regresar a Paula o que al menos la deje vivir con ella van a ir al último post de Ana Bárbara y todos vamos a comentar así que invita a Paula a vivir a tu casa hasta que el espance amigos este live ha sido uno de los más criticados ya que es bastante difícil de comprender como una niña teniendo pues un hogar tan sólido teniendo como unas personas quienes realmente la apoyaban pues termine simplemente diciendo estas barbaridades públicamente sin embargo no somos quienes para juzgar lo que podemos ver aquí pues es una adolescente que está sufriendo los estragos de unas malas relaciones y sobre todo pues unas malas situaciones que ha tenido que atravesar a su vida de hecho ha llegado hasta el punto de decir hasta que se iría a Canadá ya que dentro de México no tiene nada que hacer pero amiga así de que no me echen no tengo nada que hacer en México y la vida no me está yendo bien no sé qué hacer amigos y la vida no me está yendo bien esta palabra pues es bastante fuerte escucharla de una niña que apenas pues comienza a vivir apenas tiene 18 años es bastante feo que no sienta como ese apoyo por parte de sus familiares directos de hecho su padre pues únicamente ha sacado a través de sus cuentas videos completamente sarcásticos como burlándose de esta situación otra de las cosas que pudimos conocer por parte de la mismísima Talina es que Paula no se cuidó durante todo el tema de la afección respiratoria y pues se la pasaba en fiestas completamente clandestinas recordemos que Talina pues pertenece a este grupo de riesgo que si se infecta pues evidentemente hasta podría perder la vida y su nieta no estaba completamente consciente de toda esta situación amigos me encantaría saber pues qué opinan ustedes si están de parte de Talina o si estarían de parte de Paula ya que ambas pues tienen versiones completamente diferentes los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Facebook Close Up